El creador del copiar y pegar, Larry Tesler, falleció a los 74 años de edad. Probablemente una de las funciones más comunes en un computador o dispositivo móvil sea copiar o cortar y pegar. Bueno, el padre de esa función falleció a los 74 años. Larry Tesler fue un informático que trabajó en distintas empresas de tecnología, incluyendo Xerox, Yahoo y Apple. Y durante su vida desarrolló distintos sistemas para interfaces gráficas, incluyendo la acción de copiar y pegar en la década del 70, mientras se encontraba en el centro de investigación Xerox Park, en California. Esta acción se logró dentro de un programa llamado Gypsy, donde por primera vez se implementó el hecho de copiar un texto, que el computador lo guardara en su memoria RAM y después lo pegara en otro lado. Función que hoy observamos no solo para texto, sino para cualquier multimedia, y es una característica nativa de los sistemas operativos. Larry Tesler también fue inventor de la acción Buscar y Reemplazar, muy conocida por quienes trabajan con software para programar o escribir. Xerox, la empresa que lo cogió inicialmente en su día laboral, envió sus condolencias a través de Twitter, diciendo que nuestro trabajo diario es más simple gracias a sus ideas revolucionarias. Si quieres leer más noticias de tecnología, las encuentras publicadas todos los días en omageek.net. Nos vemos.